¿Cómo están? Les damos la bienvenida al noveno capítulo de este año de Corfo TV. Hoy desde Moneda 921 en el edificio corporativo de Corfo, donde queremos mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país a través del fomento a la inversión, la innovación y el emprendimiento, fortaleciendo el capital humano y las capacidades tecnológicas. Desde acá los invitamos a conocer todas las informaciones que tenemos preparadas en este capítulo para usted. Con el objetivo de impulsar la exportación en las empresas de menor tamaño del país y de informar sobre los instrumentos de apoyo, programas y capacitaciones a los cuales pueden acceder las pymes, Corfo junto a otras instituciones realizaron seminarios informativos en todas las regiones de Chile entregando las mejores claves para exportar. Según cifras de ProChile, de las 206.000 pymes que existen en nuestro país, solo 3.600 se exportan. Este sector contribuye con el 2% de los envíos de productos y servicios al extranjero. Parte de esta cifra la integra Mao Arquitectos, empresa que en 2004 comenzó con algunos proyectos inmobiliarios e infraestructura para diversas instituciones, hasta que se atrevieron a ingresar en el mercado chino. A los emprendedores que tengan fe, se tengan fe, que las cosas no son tan fáciles, que son complicadas, que hay que ir de a poco generándose metas pequeñas para lograrlas. Y a las mujeres emprendedoras que se atrevan, porque ser mujer siempre es una ventaja. Historia de exportación que Corfo pretende multiplicar, fomentando el interés de las pymes por atreverse a experimentar en el mercado internacional. Para ello realizó el ciclo de seminarios Exporta Pymes, con el fin de presentar instrumentos de apoyo, programas y capacitaciones para que las pequeñas y medianas empresas potencien o inicien sus exportaciones. Tenemos acuerdo de libre comercio con la mayor parte del mundo, con arancel cero. Un tipo de cambio extraordinario hoy día para poder exportar. Y eso se va a mantener en el tiempo. Por lo tanto, hoy día la pyme tiene la posibilidad de abordar mercados de nicho, con la flexibilidad, con la capacidad de satisfacer necesidades específicas de consumidores sofisticados. Tenemos una situación en nuestro país que fortalece y favorece que las pequeñas y medianas empresas puedan exportar. Pero hoy día tenemos que nuestras pequeñas y medianas empresas representan menos del 2% de las exportaciones. Por lo tanto, tenemos el desafío de permitirles acceder a los mercados internacionales. Las claves están en informarse sobre el proceso exportador, además de investigar los mercados donde desean ingresar sus productos o servicios. Por otra parte, se deben establecer estrategias de marketing y promoción internacional, así como asesorarse en materia de negociación en el mercado de destino y definir los medios de transporte en el caso de exportar productos. Que se atrevan. Las pymes a veces son temerosas. Son temerosas porque creen que es una cosa de una dificultad enorme o porque creen que es de una complejidad tal que solo es para las grandes empresas. Si ya tienes tu emprendimiento y crees que es hora de abrirte al mundo, atrévete con las herramientas que Corpo y otras entidades tienen para acompañar tu proceso exportador, así como lo hicieron en Mao Arquitectos. El apoyo de Corpo ha permitido que 6.000 plantas de tomate sean cultivadas en el Valle de Azapa. El proyecto de instalación del sistema hidropónico recirculante ayuda a una agricultura más sustentable y amigable con el medio ambiente. El desierto más árido del mundo se viste de verde en el Valle de Azapa, pocos kilómetros de Arica. En este paisaje, el agricultor Cristian Centella planta sus tomates y hortalizas en agua. Escuchó bien en agua, gracias al sistema hidropónico recirculante NGC, que construyó y que expandió sus opciones. Bueno, oportunidades para la gente para trabajar, enseñarle a la gente y yo aprender junto con ellos. Cristian recibe la ayuda de Corpo en el Programa de Apoyo a la Inversión Productiva para la Reactivación, lo que le permite cultivar 6.000 plantas de tomate. Básicamente tuve un gran apoyo de parte de Corpo. Este proyecto contempla un gasto aproximado de sobre los 50 millones de pesos para media hectárea de sistema NGC, en lo cual corresponde con el 35%. El proyecto reduce la contaminación al medio ambiente utilizando menos pesticidas y ahorra 50% de agua, una iniciativa de Corpo que permite desarrollar agricultura sustentable en el Valle de Azapa, acompañado de alta tecnología. Atréganse, pero respetemos el medio ambiente. Y ahora los queremos invitar a conocer diferentes actividades de Corpo en todo Chile. Para recibir el verano 2016 con una propuesta diferente sobre el destino a escoger, las direcciones regionales de Cernatur, Corpo y el emprendimiento Refugio de Cordillera Ríos y Preces se reunieron para destacar el atractivo turístico y natural de la Cordillera de Chacalles en la región de O'Higgins. Durante el evento fue inaugurado este refugio sustentable, cofinanciado por Corpo a través del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional. En Valparaíso, 18 de los 20 proyectos ganadores del concurso Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento recibieron su certificación en una ceremonia realizada en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. De esta manera, el Fondo de Inversión para la Competitividad del Gobierno Regional destinará más de 480 millones de pesos para financiar estas iniciativas de las industrias creativas, energéticas, seguridad, agroalimento e innovación social. 40 MIPIMES de Iquique y Alto Auspicio participaron de la Feria de Negocios que cerró el nodo de competitividad de Corpo dirigido a la industria panificadora de la región. El objetivo principal del proyecto fue fortalecer la gestión comercial y productiva del gremio a través de la colaboración y el fortalecimiento de la gestión productiva y comercial de cada una de ellas. En Corpo, el emprendimiento y la innovación son muy importantes para el apoyo del desarrollo de nuevos emprendimientos. Por eso, es muy importante que pongas atención con la siguiente historia. Yo quería conservar la tradición, también quería explicar un poco a la gente que quiera escuchar lo que significa la simbología, tratar de revivir en realidad la tradición. Vivimos en comunión con la naturaleza, no estamos ni sobre ni bajo. Entonces, saber los secretos a través de las plantas, que por eso también es medicina, y por eso la platería es mágica y es protección. Me saqué un proyecto Corpo y ahí empecé a refrescar, refrescar todos los diseños, estoy haciendo un catálogo nuevo, salgo afuera en representación del país de alguna manera, entonces, eso también es súper bonito. Me siento agradecida, bendecida, porque estoy en el camino correcto. Es decir, para mí esto es, y lo estoy disfrutando, que yo creo que lo importante no es llegar a la meta, lo importante es ser feliz con lo que uno tiene alrededor. Frutilleros de San Pedro de Melipilla introdujeron paneles solares y pequeños embalses para así mejorar su productividad. Los empresarios incorporaron tecnologías en el sistema de riego gracias al cofinanciamiento PEL de Corfo, lo que les ha permitido ahorrar hasta un 60% de energía. Iván Valdés bien sabe lo que significa el agua para la agricultura. Su familia ha cultivado por varias generaciones frutillas en San Pedro de Melipilla. La sequía los llevó a idear métodos que optimizaron al máximo el uso de este recurso. Significaba el agua aquí en la vida, la vida misma. Yo aquí con mi familia no podríamos estar en esta zona si no tuviéramos los recursos. Y sacarla con energía solar es algo gratificante, porque no estás consumiendo, estás ocupando una energía limpia. Acorda Avanza el Sol, estos paneles solares fotovoltaicos giran y generan energía solar. Estas utilizan las bombas que riegan las frutillas. El programa de emprendimiento local de Corfo les dio la posibilidad de contar con esta tecnología, un apoyo incalculable para el desarrollo de su negocio. Uno de mis sueños era tener algún día un sistema fotovoltaico. Y gracias a los agrónomos que los asesoran, y gracias a un programa y a la Corfo que financió una parte de esto, pude lograr ese sueño. Y ahora están en su máximo funcionamiento, ya desde hace casi dos años, y ha dado un excelente resultado. Otra de las inversiones que apoyó Corfo es la construcción de tranques que recuperan aguas que antiguamente iban al mar, lo que ha incrementado sustantivamente las reservas de este recurso. Nosotros ya no teníamos casi solución, digamos, o dejábamos secar o teníamos que tener otra alternativa. Ambos sistemas se complementan y crean un innovador método de regadío que les permitió disminuir de 24 horas de riego a solo 6 y con los mismos exquisitos resultados. Y de esta manera ponemos fin a un nuevo capítulo de Corfo TV. Como siempre, muchas gracias por el apoyo en redes sociales, por compartir nuestros contenidos e invitarlos a que sigan comunicándose con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales de Corfo. Que estén muy bien. Gracias por ver el video.